Siento que sin ti no puedo vivir, me hace falta tu piel, me hace falta tu olor, no me imagino mi vida si no es a tu lado. Amo cada momento que compartimos juntos, amo cuando nos sentamos en familia, a comer, a platicar. Amo cada momento, me encanta tanto ver como tus hijos te abrazan, te besan y te dicen te amo papá. Siento que fue la mejor decisión que tomé en mi vida cuando te conocí, la mejor decisión cuando decidí ser tu esposa. Cuando decidí entregarme a ti completamente, fue lo más lindo de la vida, compartir contigo ese bello momento. Ahora, le pido a Dios que siempre nos mantenga unidos y que cada día más nos una más como pareja. Y como padres, para que nos damos dar el ejemplo a nuestros hijos del verdadero amor. Llegar a viejitos juntos, agarrados de la mano, y que nuestros hijos puedan disfrutar de ver cómo cada día cultivamos más nuestro amor. Porque de eso se trata, porque de eso se trata, de cada día esforzarlos más y más y más, porque nuestros hijos vean nuestro respeto y cómo nos amamos en verdad. Que nuestros hijos se sientan orgullosos de sus lindos padres. Que nuestros hijos se sientan orgullosos de sus lindos padres.